Los comunales de los partidos de la nueva mayoría de la comuna de Calbuco solicitaron a sus respectivas directivas nacionales realizar primarias entre los candidatos de los partidos de los diferentes pactos. Así lo dieron a conocer los cinco representantes de las colectividades que existen en la comuna de Calbuco tras firmar un acuerdo en el que solicitan a sus dirigencias nacionales la realización de primarias. Yo creo que los tres candidatos tenemos las ganas de ser el candidato único de la nueva mayoría. Sin duda que él puede tener algunas ventajas, pero 25 años de gobierno también desgastan. Y creo que los que estamos comenzando esta carrera tenemos la otra virtud, ser caras nuevas, visibles, caras que traen una mirada de futuro. Él tiene la trayectoria de 25 años gobernando. Nosotros tenemos la mirada de futuro de querer gobernar los próximos cuatro u ocho años de gobierno, pero junto con esta coalición política. El acuerdo fue firmado por el presidente comunal del Partido Socialista, Adrián Villarroel, el presidente de la democracia cristiana, Marcelo Torres, el presidente del Partido Radical, Claudio Leiva, el presidente del Partido Comunista, Miguel González, y el coordinador PPD, Claudio Capes. Nosotros, como Partido por la Democracia, hemos llegado a la conclusión de que es absolutamente necesario que haya primarias en Calbuco. Lo vemos como una conducta política obligatoria para recuperar la credibilidad de la política. Es más, pensamos que si no hay primarias, cuando cinco partidos de la comuna que conforman la nueva mayoría han llegado a ese acuerdo, nos plantea un problema serio. Nosotros pensamos que la primaria suma y nos resta en absoluto. La elección de primarias legales se realizará en este junio, donde el conglomerado de gobierno busca elegir un candidato único entre el actual alcalde Rubén Cárdenas Gómez, el socialista Oscar González, y el demócrata cristiano, Marcelo Torres. Y donde van a querer seguramente sondearlos para apoyar a algún candidato, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a trabajar en primaria, sea quien sea el candidato, y eso es bueno para la comuna, especialmente para la democracia calvucana.